muy buenas a todos socios bienvenidos al canal bienvenidos a assassin's creed chronicle china antes de nada quiero pedir disculpas porque he tenido bastante tiempo para esta serie en el canal y ha sido por motivos técnicos vale yo un día estaba intentando actualizar la configuración de la ordenada y por el motivo que fuera se me desconfiguraron los códex y ya no pude volver a grabar esta serie vale porque se me fue a tomar por culo la configuración del programa que yo usaba para grabar y resulta que un día grabando sin yo darme cuenta 15 minutos de juego me ocuparon más de más de 200 gigas en el ordenador lo cual es una locura yo me volví loco empecé a pegarle puñetazo al teclado y me cabré muchísimo porque de repente me salta un mensaje cuando estaba grabando de que ya estaba todo el disco duro lleno dice yo watch qué coño me estás contando y cuando salí fuera me di cuenta que se me había desconfigurado totalmente todas las cosas y toda la historia no así que he tenido mucho tiempo aquí la serie parada por esos motivos no bueno pero ya estamos aquí de nuevo y así que vamos a continuar estamos en assassin's creed chronicle china y si recordáis bien matamos a gaofen que fue el primer templario que nos encontramos en el juego y ahora vamos en busca del esclavista que está aquí en el puerto de macao es el año 1526 si no recuerdo mal estamos en el año 1526 esto esto ha hecho ocurren de atrás de la historia de ese auditores de atrás de los assassin's creed de ese auditores y como dije en su día no el juego me está encantando el estilo de juego de juego antiguo en escala lateral con este apartado técnico y artístico tan brillante no que parece que está el juego mira el juego parece que está coloreado por acuarela no por pinceles y me encanta me encanta así que vamos a continuar vamos a darle cañita al juego ya no hablo más muerto no 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 ya me encuentra que imbécil que imbécil soy hostia que ha saltado hostia que me persigue el hijo puta vete de ahí hijo puta vale parece que ya se ha cansado vea pues a tu casa a tu casa este lo voy a quitar de aquí por si las moscas este de la ballesta nos parece muy amigable así que vamos a ir con cuidado porque el hijo puta este no parece muy amigable no puedo y perdón no puedo subir así que lo único que me queda es bajar bajamos aquí con cuidado no sé por qué yo me meto en esta historia no sé si venir aquí o ir allí primero allí al fondo vamos a ir al fondo a ver si hay algo interesante no vamos a venir aquí aquí creo que hay varios caminos vale así que no sé por cuál por cuál ir vamos a ir por este vamos a ir por este camino a ver lo que nos encontramos vale este camino no hay salida básicamente es una troleada del puto juego fuck 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 que hijo de puta el juego eh troleada troleada al máximo bueno pues vamos por aquí subimos rápido saltamos aquí y el objetivo ah bueno el objetivo ha salido ahí no sé si lo habéis visto se ha quitado enseguida mata a la otra informata templaria ya he matado a dos y me queda por matar otro creo ahora que estoy recordando creo que se quedó más adelante el juego creo recordar que lo dejé mucho más adelante ahora que lo creo recordar pero no tomé este camino la otra vez creo que tomé otro camino distinto si creo que sí que tomé otro camino totalmente distinto la otra vez la otra vez la otra vez ... que hijo de puta como me habéis visto ahí eh que cabrón ... ... ... ... A ver si me pongo aquí y me va a ver otra vez al hijo de puta. Míralo, ahí está, ya me ha visto otra vez. Me cago en la madre que lo parió. He tenido que utilizar la flecha esta silbadora. He tenido que usar la flecha. Me han dado el bronce porque me han detectado, evidentemente. Vamos a ver, contación, siguiente, recuerdo, vamos. Si la hoja entra en la sombra, mi presa es Yudong. Caminaré en la oscuridad y golpearé con precisión. Nadie se interpondrá en mi cacería. El esclavista, Makao, 1526. Shao Yun, ya infiltrada en la fortaleza de Yudayong, debe abrirse paso por el fuerte altamente vigilado en busca de su próximo objetivo. Vale. Libera a los tres clavos personales de Yudayong. ¿Y cómo paso por delante de estos tíos? No, no voy. Ah, ya no me acordaba de esto. Si es verdad, tío. Es verdad. Hostia, pues yo no me acordaba, ¿sabes? Madre mía. Claro, si es que llevo tres meses, por lo menos, sin jugar. Uy, uy, cuidado, que este está aquí mirando para el cielo. Al cielo con esta... Hijo de puta. Arcofre. Cabrón. Bien. Me he elegido un fragmento del ánimos. Uy. Uy. Uy, uy, uy. Uy, lo que ha faltado. Madre mía. No. Uff. ¿Por qué ha mirado para arriba en vez de mirar recto? Si no me guinda. Madre mía, qué tontaco que estoy. Vale, uno menos. Y ahora a por el otro. Hijo de puta, ven pa' acá. Ah, saco. Ahí he estado. Y paso por aquí abajo y no me ve ni el tato. Ahora voy para arriba. Y todo feliz. Espérate, aquí abajo hay alguien. Pero como llego ahí abajo, tío. Y no puedo. Die thousand nochmal. Mistimon. Uhh. Ah. Needs get his attention elsewhere. ¿Vale? filo de puta jude. Cree. P soul. I need to get his attention elsewhere. Es que me encantan, tira, los asesinatos sigilosos en este juego. Me encantan. No. Vale, nada más que me he ido rápido y no se ha llenado la dehesa entera de rojo. Si se llega a llenar la de estas que estaba mirando de rojo entera, se enjode la partida. Vale, este mira hacia atrás, de vez en cuando. Vamos a subir aquí arriba, a ver lo que hay. Aunque no hay nada, creo que no hay nada. Vale, aquí no hay nada. Vale, vamos a hacer un salto de fe. Aquí. ¿Puedo sincronizar o no? ¿Puedo sincronizar aquí? Eh, sí, sincronización. Vale, vamos a ver lo que tenemos aquí el mapa. Que es bastante grande. Yo no objetivo secundario de liberar a esclavos y cosas de esas. Como que no me voy a parar mucho, ¿vale? Porque quiero jugar la trilogía, que son tres juegos. El Assassin's Creed Chronicles China, el Assassin's Creed Chronicles India y el Assassin's Creed Chronicles Rusia. Así que si quiero jugar los tres no me puedo parar a muchas tonterías. Vamos a ir más bien rápido. Pa' adentro. Ahí está uno de los informantes. Bueno, ya que estamos aquí vamos a intentar liberarlo, pero ya os he dicho que no me quiero parar en muchas tonterías. Yo creo que está. vale así que continuamos con este pedazo de juego que me encanta, ya lo he dicho ya en mil veces, no me canso de repetirlo porque la verdad es que el juego está muy guapo entretiene, que es el objetivo ya quisiera más de muchos juegos entretener la mitad de lo que entretiene este bueno no pasa nada, aquí no había nadie pero si hubiera habido a un enemigo cerca la he liado pero bien liada si hubiera habido a un enemigo cerca la he liado pero bien tengo que tener atención de otro lado ¿este qué pasa? ¿no va a dejar de mirarme? ¿qué hijo de la... hijo de la puta? mira para otro lado la madre que lo parió mira, pues muerto pues no ha mirado para otro lado uy, este tiene... hostia, este tiene un pedazo ahí de alabarda madre mía nada más sin alabarda, socio madre mía vale este hay que intentar cuando mire para el otro lado vale reto conseguido bien ahora este me lo ventilo cuando se dé la vuelta que se va a dar la vuelta ya ahí viene que se va a dar la vuelta ¿no? no Me voy a esconder un poquito, que me han detectado. Este ya no me lo van a dar en oro, esta zona, me la van a dar en plata como mucho o en bronce. Porque la verdad es que la he liado. Me han pillado con el carrito del helado. En plata me la dan. Me la dan en plata. Que tampoco está mal, eh. Ojo, que tampoco está mal. Y esta zona ya es nueva. Esto ya no lo... Bueno, esto fue lo que grabé. Que en 15 minutos se me ocupó 200 gigas. Y ahí fue cuando me cabré, ¿no? Ahora vais a ver qué guapo, cómo cambia esto. Mira, 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 mira. ¿Lo habéis visto? Esto demuestra que el juego realmente está modelado en 3D. Lo que pasa, que a la hora de jugar, lo jugamos en escarón lateral. O sea, siempre avanzando para atrás y para adelante. Hacia la izquierda y hacia la derecha de la pantalla. Pero un juego en 3D, ¿eh? En 3D con este apartado técnico. Mejor dicho, con este apartado visual. Un Assassin's Creed, así... A mí me molaría muchísimo. Pero muchísimo. Bueno, vamos a ver. Aquí. Hola, don Pepito. Hola, don José. Me cago en el demonio. Este es como lo distraigo, tío. Todo está chungo, ¿eh? Mira, cuando este deje de mirar para allá. Acá el problema es acá. Hijo de... Hijo de la reputa que me ha pillado, tío. Hijo de la, me cago en todo, tío. Hijo de la, me cago en todo, tío. ¡Vamos, hermanos! Vale. Vale. He intentado hacerlo lo mejor que he podido. He intentado hacerlo lo mejor que he podido. No me jodas que me va a ver ese también, tío. Uy, que me mata el hijo puta. Tío, no me lo creo, tío. Pero... ¿Cómo son tan cabrones estos? ¿Qué están mirando todo el rato por los putos acantilados? ¿Tú también, hombre? ¿Tú también, hombre? ¿Hay algo por aquí abajo? ¿Hay algo por aquí abajo? ¿Tú simplemente estarás muy tonto? Muy pesado. ¡Com'o! Con infelizadas. ¿Más allá? Ya sé que me lo crees. ¡Vamos! a tu casa a tu casa para abajo ya no se lo que hay no se si para abajo o para arriba vamos a ir para arriba bronce he mandado si me meto aquí dentro que hay uy aquí hay cositas no se si el camino es por aquí o por donde es el camino si es por ahí y por aquí arriba entonces que coño hay ah que podemos avanzar también para acá oh malo ah mira aquí es donde esta el otro esclavo joder pues ya que estamos aquí no la única manera de distraerlo es así para te mira hacia arriba si ah 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 jeje bueno chavales pues vamos a seguir avanzando ah 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 me molaría que en el juego hubiera algún tipo de boss vale pero creo que no va a ser posible este juego no está diseñado para que haya bosses sino para que pasemos en sigilo por la zona ah 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 que guapo nos podemos poner detrás de las columnas ah 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 me van a matar me van a matar me van a matar no que me han matado es imposible tío estaban tras los dados me iban a reventar ay primera muerte del día vamos para bingo ah que es la cosa ah vale 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 que haya van a venir para acá que me pillan, que me pillan uy, los dos partados vale, vamos a coger esta reliquia no, 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 que viene, que viene, que viene vale, ahora sí vale me parece que ella está en este lugar por lo que no es para conseguir si me bargaino me parece que comí hacia delante de ella me puedes poner otros de la columna hombre, eso sabe que soy un poco cutrecido Digamos las cosas como son Eso ya es un poquillo country No, no, no Hostia puta Hostia, pues esto me ha salido de puta madre, sin quererlo Porque yo tenía pensado saltar por la ventana Te vamos a meter a estos dos aquí, que acá ya dos no sé si se van a dar la vuelta y van a venir hasta aquí atrás ¿Dónde está el otro? Ahí está aquí No, por fuera no puedo No, no, no Bien, me ha salido de puta madre Me ha salido de puta madre Mira, vamos a rayanar esto que ya no tenía Ahí está Hay que tirar mucho de astucia, ¿vale? No solo vale con ocultarse y matar Sino también que hay que saber utilizar las técnicas que el juego te da, ¿no? Como hacer estos retos, intentando matar a la hostia es imposible De vez en cuando tienes que pasar desapercibido porque si no te follan No solo vale con ocultarse y matar a la hostia es imposible No solo vale con ocultarse y matar a la hostia, pero no solo vale con acudio No solo vale con ocultarse y matar a la hostia es imposible Si me pudiera distraerlo de alguna manera... Si pudiera distraerlo de alguna manera... Si me distraerlo de alguna manera... No, dios, nooo... No... Vale... Vale, lo hemos hecho medio bien, eh, chavales... Lo hemos hecho medio, medio, medio bien... Está un poquillo mosqueado, vamos a dejar que pase la alerta... Y ahora sí... Chavales, ahora sí... Ahora sí... Bronce... Bueno... Tampoco pasa nada... Porque me den un bronce, un plata de vez en cuando... Tampoco pasa nada... Tampoco pasa nada... ¡Cuidado! ¿Qué te pasa? ¿Dos días ahí mirando? ¡Hostia! Está rodeado de pájaros... Ah, no... De pájaros, de campanas... Madre... Y para cormo viene el otro No, no que me tira Prefiero enfrentarme a él A tu casa Me ha quitado dos barras de vida Pero bueno La doy por bien empleada Este ya no mira más para arriba Ni para abajo Ni para ningún lado Anda y me lo dan en oro Cuando creas que te lo van a dar en plata Te lo dan en oro No, 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 no No, 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 no Vamos por aquí dentro a ver que me encuentro uy, aquí está ya ayuda John, asesina ayuda John ahí está bueno chavales pues vamos a intentar asesinarlo esto va a ser tarea difícil muy 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 difícil sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de enemigos que hay en esta zona la hemos liado, la hemos liado ya hostia, hostia que me ha matado de un alabardazo madre mía chaval voy a intentar por este camino de arriba a ver si es más fácil porque por abajo la cosa está chunga creo que este va a morir ya este va a morir ya este va a ser el primero en caer y además va a ser hasta fácil Adiós Estoy en el modo alerta, pero no sé por qué. Vale, pues bueno, por ahí abajo no vamos a ir, evidentemente. No sé para qué vamos a ir, como mucho para matar a este, pero no tiene ningún sentido. No, a los dos no, ¡mierda! Su puta madre, no sé para qué he bajado abajo, no tenía que haber bajado, me cago en todo. Es que te ponen ahí enemigos a apuñar nada más que para que te obsesiones con ellos y quieras matarlos. Que no hay que matar a todos los enemigos, Carpe Diem, me cago en la puta. Que pase olímpicamente de ellos. Mierda. Mierda. Ahora sí la he más liado. De tu casa ya, gilipollas. No, pero... No, pero... ¡Dártelo ahí, coño! Ahí sí hay que cargárselo primero, eh. Porque el otro está vigilando. Y el otro no va a hacer nada, pero este... ¡Hostia! Por aquí no puedo, tío. Ese ayuda yo. Sí. Ese es el esclavista. Pues no sé si puedo girar por aquí. ¿Puedo girar por aquí? Sí, pero no veo una mierda. No, pero por aquí solo puedo bajar. Y vendría a parar a donde están esos. Y a mí no me interesa venir aquí. A mí no me interesa para nada venir aquí. Yo quiero ya matar directamente al tío. A mí no me interesa. Está mirando para arriba. Vamos a ver, ese se me gira. Ese está todo el rato mirando para allá, ¿no? Bueno, pues, amiguetes. Tienen la hora contada. ¡Toma! 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 ¡Man cabrón! Esto me pertenece. Esto me pertenece. Sao Jon vendrá por la caja. Él vengará a nuestras muertes. Cuento con ello. Mejora. Mejora. Desbloqueada. Asesinato con deslizamiento. Me han trancado. Me han trancado. Para deslizar tengo ahí. He realizado un ataque de deslizamiento. Hostia, pues se me había pasado por la cabeza tío. Digo, no habrá algún... Alguna forma de matar mientras te deslizar. Pero no. Cuando le daba a deslizarme cerca del enemigo se... Se frenaba. Y era porque todavía no tenía desbloqueada esta habilidad. ¡Eeeeh! Ahora sí. Ahora sí. También he desbloqueado la habilidad de asesinato en salto. Hostia, pues vamos a ver ahora dónde vamos. Vamos. Ah, vale. Ahora me va a enseñar a practicar. Vale. Bueno, si esto ya está más que hecho. Mira. Eh, tranquilo. Good. Keep going. Yes. That's it. Excellent, Shao. Your training is almost done. No sé por qué he rebotado, tío. No sé por qué he rebotado, tío. No sé por qué he rebotado, tío. No sé por qué he rebotado. Su cuerpo todavía está calvo. El cadáver es reciente. La asesina no puede estar lejos. ¿Quieres que empezaremos las muellas, Maestro Kuo Yi? Los asesinos afirman protegerlos a Innocentes. Demostraremos su acto. Tienen consecuencias. Arrastra a todo el mundo. Camad hasta el último barco y traedme al asesino. ¡Me encontré el asesor! Adiós